La Fiscalía acopió los siguientes elementos probatorios para este primer delito, interés indebido en la celebración de contratos. El señor Ángel Torres permitió que Orlando Giniegas, en calidad de asesor externo de la Secretaría de Hacienda de la Ciudad de Ibagué, quien fungía como asesor externo para todos los trámites contractuales que se deberían adelantar para la realización de los Juegos Nacionales, en compañía de Wilmer Manchola, particular Jorge Orlando Navarrete, jefe de licitaciones de PIXA, y Luis Rodríguez Arbeláez, gerente de PIXA Colombia. Un paréntesis. He nombrado a estas cuatro personas que las nombra la sentencia. Cierro el paréntesis. Esos señores y otros más amañaron el prepliego y pliego de condiciones definitivo del prestado concurso abierto con el fin de restringir la participación de otros proponentes y creando una licitación, entre comillas, lo dice la sentencia, chaleco, cierro comillas, una licitación chaleco en favor de PIXA, lo que originó que esta última se presentara como única oferente en ese concurso de méritos y obviamente la ganó.